Muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo Décimo episodio del tridente, de nuevo vamos a intentar conseguir al Rakitin Naranjita Como sabéis en el anterior episodio no conseguimos ganar el partido ni siquiera Mandanda Tots me amargó la vida, me amargó la existencia, me lo he parado todo Si que verdad que en la primera parte estuve muy mal, le regalé un gol prácticamente al rival Y eso pues se acaba pagando Y en este décimo episodio vamos a volver a intentarlo, a ver si tenemos suerte chicos Recordad que quedan muy poquitos episodios, solo nos quedan dos puestos por mejorar Y acabaremos esta serie ya Así que nada, vamos con el partido de hoy a ver si tenemos suerte Vamos a ver el rival con el que nos toca enfrentarnos hoy Y bueno, ya era hora de que nos tocara un rival, por así decirlo, flojillo Peter Chet, Smalling, Terry, Ramsey, Azpilicueta, Walker, Walcott, Ozil, Fabregas, Van Persie y Harry Kane, héroe Ojo, cuidado que estos equipos pueden ser los que más problemas nos den Pero bueno, creo que hoy tenemos una gran ocasión de hacer historia y conseguir a Rakitic Manos de mal Venga, no empieza el partido Balón de Ney Venga, Neymar Vamos, Neymar Ojo, Neymar Ay, la perdió Ojo, Messi que ha recuperado Messi, tiro de calidad Muy fácil para Peter Chet Roman Persie, este para Ozil Cuidado con Ozil Ozil Harry Kane Vaya parada de Claudio Bravo Y buena parada de nuevo de Claudio Bravo No veis lo que os decía chicos Cuidado con estos equipos Que pueden hacer mucho daño Saca el largo Oche Harry Kane la gana Ozil Se la traga mi defensa Se la traga o Piqué Balón que abre para Fábregas Cuidado Fábregas Fábregas que se adentra Fábregas Van Persie No sé que ha hecho Claudio Bravo Se ha quedado y da la vuelta No ha ido a por el balón Y Van Persie nos marca el primero No se podía empezar de manera peor Se queda ahí Claudio Bravo Da la vuelta Yo alucino chicos 1 a 0 empezamos perdiendo Se ha cambiado de banda Neymar Para Messi Un balón interior Vamos Messi Messi dentro del área Messi Paró Peter Chet Bien Hemos reaccionado bien Hemos reaccionado bien Ahora solo falta marcar gol Balón de Xavi Para Messi Messi Juega atrás para Neymar Y Walker La saca en la línea Cuando iba a ser el empate Sigue el balón para Mascherano Este con Neymar Neymar Otro para donde Peter Chet Verás tú En el anterior episodio Fue Mandanda Y en este va a ser Peter Chet El que nos va a matar el día Daniel B sigue Daniel B Para Luis Suárez Suárez Fuera Se nos marchó desviado El tiro de Luis Suárez Y se acaba la primera parte Y se acaba la primera parte chicos Nos vamos con 0 a 1 En el marcador La verdad que estamos teniendo ocasiones Pero cuidado Que cada vez que llega nuestro rival Nos crea muchísimo peligro Van Persie Para Harry Kane Cuidado Harry Kane Gol 0 a 2 0 a 2 Peor no se nos podía poner Tenemos que remontar Y encima tenemos que marcar Todavía gol Con los 3 de arriba Va a sacar el córner Fabregas Despeja la defensa Aunque le va a caer a Pilicueta A Pilicueta la pega Y gol Madre del amor hermoso 0 a 3 Con más fortuna No se puede No se como ha metido ese gol Y nada chicos Es lo que hay Esto es FIFA Vamos Leo Vamos Leo Controla eso Messi Gol de Messi Vamos hombre Con todo el lado Y con todo Que vaya conexión de mierda Tiene nuestro rival Gol de Leo Messi 3 a 1 Recortamos distancias Un gol con uno De nuestro cliente Por lo menos Venga que creo que se puede Ojo Que nuestro rival Se va a quedar Con un jugador menos Tenemos que aprovechar Esto chicos Creo que John Terry Nos ha hecho ahí Una entrada Luis Suárez Segunda amarilla Tarjeta roja Ahora es buen momento De darle la vuelta Al marcador Pelotazo largo Para Suárez Vamos Luis Vamos Suárez Prepárate a tu pierna derecha Suárez Gol de Luis Suárez 2 a 3 Quedan 12 minutos Hay que marcar 2 goles Y un gol con Neymar Y tendríamos a Rakitic Manos de más Walcott En carrera Se va Walcott Ojo Walcott Para donde Claudio Bravo Si el balón Cuidado Ocila Para pegar Ocila Las manos de Claudio Bravo Venga saca rápido Balón para Messi Messi abra la frontal Para Mascherano Este con Xavi Xavi con Jordi Alba Ney está ahí solo Ahí la tiene Neymar Neymar Gol de Neymar Y con la mierda de conexión De nuestro rival 3 a 3 Hemos conseguido Lo más difícil Estamos en el minuto 86 Y tenemos que marcar un gol Con quien sea Para ganar A Rakitic Manos de más Para el siguiente episodio Vamos Neymar No te pueden coger No te cogen ni de coña Sigue Ney Sigue Ney Por la banda Sabe entra en el área Ney Ney Penalti Penalti Lo ha pitado Lo ha pitado Lo tenemos chicos Lo tenemos Tan solo tenemos que marcar el penalti Y el miedo que me da es el lad que tiene el partido Que es posible que lo tire hasta afuera Vamos a tirar el penalti con Leo Messi Creo que tiene la confianza del equipo Y venga Messi Por favor mételo Por favor Messi El lad me mata Me mata el lad Bueno Bueno no va mal No va mal para tener lad Y gol de Messi Y gol de Messi Lo hemos conseguido chicos Remontada imposible Sabía yo que esa expulsión Le iba a hacer mucho daño Lo hemos conseguido Gol con los 3 de arriba Y remontada épica 4-3 en el marcador Y se acaba el partido Lo hemos conseguido chicos Yo creo que este episodio Si este se merece Reventar el botón de like chicos Hemos hecho lo más difícil Un partido que perdíamos 3-0 Y la expulsión de John Terry La ha venido fatal La ha venido fatal Hemos conseguido darle la vuelta Marcar gol con los 3 de arriba Por lo tanto Tendremos a Rakitic Manos de Matt En el siguiente episodio Y bueno chicos Muy sufrida esta victoria Como veis Más que el rival Lo que más me ha costado Es la conexión Tenía una conexión Una conexión muy mala Nuestro rival Iban ralentizados Los jugadores Muchas veces no veía Llegabas tarde Por eso yo creo que también La han expulsado John Terry Desde aquí Si estás viendo este vídeo Cómprate una conexión Porque la mía es mala Pero la tuya es horrenda Y bueno Tenemos cambio Rakitic Muy buen jugador Pero este jugador Tiene que ser sublime El equipo está A falta de un retoque Solo nos falta cambiar La posición de Xavi Hernández Por la de Iniesta Y en el próximo episodio Lucharemos con él Recordar Si ganamos el partido Solamente Mejoraríamos a Busquets Y si ganamos Y además Marcamos gol Con los tres de arriba Completaríamos El equipo El mejor equipo Del Barcelona posible Por lo tanto Chicos Puede ser Que este sea El penúltimo episodio Así que nada chicos Espero que dejéis Muchos likes Por esa remontada épica Que os suscribáis Si no estáis Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós chicos Adiós